Música 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 Eh, muy buenas a todos Chivas y chivas Y yo soy el niña de Youtube Estamos aquí con un nuevo video Para que no, y esta vez estamos aquí de vuelta En Minecraft Servidores Así es, como pueden ver Estamos iniciando en un En una modalidad que se llama Ay, ay, escapa de la bestia Hace mucho que no juego este juego porque 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 no he entrado a hacer videos Claro Y aún no sé porque estoy muy nervioso pero que la bestia Me puede matar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, una Dos, tres, cuatro Vale, vamos Dicen cuanta velocidad, oh shit Vamos, uno, dos Tres Ay, cinco presiones de salto WTF, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Ahora, vamos a ir, la bestia ha matado A Sonic 0, 2, 2 Y no sé qué Vale, vamos a ir, vamos a jugar rápido A por A por el hogar final que está Que está Tocando un botón, creo, no sé Y de ahí Y de ahí, pudo Tires cofes que puedes agarrar armas a la madura Y esto es para matar a la bestia La bestia será el único No sé Cuidado Cuidado Ya pensé que iba a perder Ok, cuidado La bestia puede Uy, la bestia está aquí Cuidado, cuidado, cuidado 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 Ay, Dios mío Yo sí mataba a la bestia Ah, no Bueno, pues sobrevivimos Sobrevivimos Madre mía, ya Ok, siguiente partida Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vamos allá Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Ay, este mapa no te he jugado, creo Uy, sí No tenía nada Ay, no No, no, no te mueras No te mueras Vamos a empezar así Sí que se puede Sé que se puede Sé que se puede Vamos Uy, oh, shit Este mapa, este mapa no No le he jugado Así que, como se ve Este por aquí Esto Uy, pensé que iba a caer Perdón por el grito Perdón por el grito Espera Ah, creo que la bestia va a matar Que así que Lo puede Es muy peligroso Uh Espera Espera Este, no es muy bueno en el parkour Uy Uy Vamos, vamos, se puede Uh Uh Dale, dale Se puede, se puede Se puede Se puede Se puede Ahí vemos que posicionó el checkpoint WTF Uh La bestia está por allá Está abajo de mí ¡No! He bajado La bestia está Ok, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Yo puse un checkpoint, sí es cierto Creo que se cayó la bestia ¡Se cayó la bestia! ¡Ja, ja! ¡Efe! ¡Efe! ¡Efe por la bestia! ¡Ja, ja! ¡Maldito! ¡Efe! ¡Ja, ja! ¡Me pasó! ¡Mudió la bestia! Muy bien, siguiente partida Escapedes la bestia Últimas dos Vamos allá ¡Shit! Estoy muy ansioso ya que Vale, tres, cuatro Tres, dos, uno Perdón, no sé si a tres Vale, ahora sí ¡Uy, cuidado! Hace mucho que no juego Májica servida Es porque pues ¡Ay! 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 Porque no me acordaba De mi contraseña Para apoyarme a algún servidor ¡Sorry! Pero bueno, ahí estamos aquí De mi contraseña Que allí vio Todo bien, todo correcto Todos la más Así que ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! Vale, 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 se puede ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Soy un crack! ¡No! ¡Uy! Ok, 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 se puede, se puede ¡Ay, pensé que venía la bestia! No, esto se pegó ¡Uy! No, creo que no lo voy a lograr ¡No, no lo voy a lograr! ¡Oh, sí lo voy a lograr! ¿Por dónde está? ¡Aco acá! Vale Se puede, se puede lograr Se puede lograr Se puede lograr ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mi único adjetivo aquí es Es recoger la armadura y el arma Ya, si mato a la bestia, pues Esto sería Muy épico para mí Vale, vale, vale Ahora, ¿por dónde? No lo puedo, ¿por dónde era? Ah, creo que es por ahí en ese par Así que vamos por allá Vamos por allá, por allá, por allá Por allá, por allá Ah, creo que por aquí era Eh Ah, sí, es por aquí ¡Oh, shit! Lo hemos armado, chicos Lo hemos completado Ah, al final Al inicio del mapa Puede que esté por aquí En este Ahí, ahí Uh, ahora ahí No sé por qué ¡Uuuuuh! No se logró Ok Creo que se puede volver por aquí Se puede volver por aquí Verdad Se puede volver por aquí Ah, gracias compañero Ahora ¿Por dónde era? Por aquí, era por aquí Vamos, vamos a la venta 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 Podemos encontrarnos a la bestia Ay, no me puse el casco Ok, aquí Ya está ahí Por favor Rápido, rápido Rápido, rápido Se puede, se puede ¿Dónde está la bestia? No me puse la bestia Yo no veo a la bestia What the fuck Creo que ya están luchando No sé Ah, sí, tres Uh Ok Vale Eh, no encuentro a la bestia Eh Eh, yo no Yo no encuentro a la bestia No Último mapa De escape de la bestia Uh, es el mismo Es el mismo Es el mismo Este video que se puede Uh, ¿suposte el primero? Oh, shit Vamos a ver más rápido Que podamos Más rápido Que podamos Más rápido Uhhh Últimísimo mapa Ahora Uh, uh Ah, este mapa me lo conozco Así que Todo estará muy bien Todo tranquilo Todo flama Todo flama Todo flama Todo flama Oh, shit Pira, pira, pira Oh, shit Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tercira El segundo Ay, es que no me dejan Ver estos jugadores Es que pido hay uno ahí hay un detajo que que tranquilo tranquilo no te pongas nervioso porque te pongas nervioso WTF hay en serio hay detajos por aquí bueno soy el tercero no importa soy el tercero soy el tercero vale 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 voy a poner chequón por aquí vale así uy cuidado hay más jugadores allá donde agarran alcajos ni idea bueno se puede despacio despacito 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 ok ahora vamos a seguir un poco más vamos a seguir a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir a este puente vamos por acá vamos por acá vale tenemos bueno si de aquí bien esto me pinta muy bien aquí puedo estar aviéndolo de aquí lo otro creo que es por aquí si creo que es por aquí vale hay que seguir a la lana por donde era por donde era ay no me acuerdo de aquí creo que no llegué tan lejos si es por aquí ahora por donde por donde chicos llévenme llévenme porque no sé no llegué tan lejos en este mapa porque no lo recuerdo vale espérame este mapa es muy largo vale vamos a vamos a seguir a seguir a los demás espero llegar un poco más rápido que ellos un poco más rápido un poco más rápido oh shit oh shit vamos 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 a ver vamos a ver uy cuidado cuidado hay que tener cuidado párate aquí uh aquí ganamos igual 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 no importa lo importante es que ganamos ahora vamos a jugar unas partiditas de Lucky Wars madre mía extrañé esta modalidad nooo demonios vale fácil vale quiero salir de aquí no mala suerte todavía hay que picar esto no viene nadie no viene nadie creo que no así que voy a tener que me matas por favor gracias 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 te lo agradezco te lo agradezco ABDUSCAN siguiente partida ahora sí espero que empecemos muy bien vamos vamos uy uy no 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 ah queda uh qué de hierro eso no está nada mal nada mal chiquito uh oh shit no 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 tiene que haber agua no 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 quiero morir en esta partida uy 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 no andas valiendo verga ok ay ya no quiero perder en esta partida así que vamos a buscar vamos a buscar ok no no ¿es en serio? estás bien pendejo bien pendejo otra vez no no quiero morir ya pero tenemos que picar esto antes de morir porque tengo mala suerte en estas partidas de Loki quarts ahora sí ya estoy un poquito enojado así que vamos cuidado cuidado uh filete filete ay una espada cuidado 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 mucho cuidado otra espada vamos allá cuidado vamos a ver si no funciona así que raro a ver dice uh tiene mucho de daño esto no hay ningún creo que vamos a ir por allá así que cuidado 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 así por acá por acá cuidado que puede que esta es jugadora estos jugadores es como que se teletransporta no sé por qué siempre me ha pasado eso cuidado 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 vale una fecha ¿es en serio? ay 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 vale nooo mi lavo F por el lavo F por el lavo quiero que esquivan F F F F F F que seguimos vivos totrientos la flama ok aquí aquí hay que hay que ser un poco muy ágiles porque podemos caer en estos caminos así que cuidado es que me voy a caer en un momento pero van a entrar hola bitch 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 ¿por qué esto te brilla? F F en el chat ahhh uuuh 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 no mueres no mueres no mueres nooo uuuh 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 ya me puse loco en serio ya me harté de estar perdido en esta modalidad de lucky warf uuuh uuuh nooo pensé que me iba la espada ok no importa ya 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 se me laguió un poquito esto y y y y y ¿por qué no comes? ¿y muy bien? ¿es que hay laggen en el servidor o qué? amm no sé no sé no sé que me cayó no sé creo que se va a morir no porque porque como que se cayó no vale me dio un arco un arco un arco no me dio nada más de un arco vale mmm cuidado EFE j bueno no me importa ya tengo muchas manes en el arce que no importa ¿no? suele o bueno tengo una espada amadísima no importa Vamos a ver... Aquí hay más Lucky Blocks Otra espada que se vea en serio ¿Dónde está el otro jugador? Vale, vamos a... No, así no... Vamos a picar un poquito de lana Para ir a las demás islas ¿No importa? Ah, no hay policía ¡A ver! 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 Ah, Lucky Slime... Bueno, no importa Uy, tengo ceguera, tengo ceguera ¡Tengo ceguera! Ah, ceguera de... 3%... De 3 segundos, no importa, no importa, no importa Se va a quitar rápido Vale, 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 vale Por menos que se me quita la ceguera Voy a seguir quitando lana Creo que el otro se murió, no sé Vale, creo que ya hay gente por allá Sí, creo que sí Vale, bueno, no importa Ahorita vamos Ahorita vamos, vamos a intentar ir por ellos ¡Oh, shit! ¿Por qué hay un jugador ahí? What the fuck? Uy, manzanas Ah, el jugador me llama manzanas No sé si se hacerme su amigo o no sé Lo bueno es que estamos durando en esta partida No sé por qué, en serio Ese jugador es... Es un campero Es un campero Vale Vale, no importa Si es que sobrevivimos Luego vamos a ir por el campero Ese campero... Ese campero se va a morir O no sé, tal vez me muera yo ¡No! ¡No! ¿Se escuchó en el like? ¡Hijo de su madre! Luego... Ese A ver... El jugador está allá con... Y debe contribuyendo a... Vale... ¡Uy, shit! ¡Ceado! No le llenar... Aquí le llenamos Es que en cualquier momento me puede aparecer eso ¡Eso! ¡Eso es lo que me refía! Dime que son flechas, dime que son flechas No, eso... Es una vareta de exploración Es una vareta de exploración Vale, vamos Hay que seguir, hay que seguir Vale... ¡Filetes! ¡Filetes! No sé por qué me emocioné Vale, hay que seguir... Hay que seguir... ¡Uuuh! Vale... No sé que me cayó... No sé... Vale... Vamos a ver si aquí hay lo que... Creo que no... Hay tres jugadores... ¡Oh, claro! El Campero... El Campero... Y este que está al centro... Madre mía... Vale, ahí está el puente del... Del... Que llegó al centro... Vale... ¡Cómale! ¡Uh! ¡Eso fue muy peligroso! Me quieres matar... No, pero quiero ganar... No, lo importante es que ya somos el tercer lugar... Ese es lo más importante... ¡No, no, no, no! ¡Mi lobo no! ¡Es muy importante! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No! ¡F por mi lobo! ¡F! ¡Ah! ¿Qué oye siguen los comentarios por el lobo? Un gran F... En serio... Un gran F... Ok... Vamos a seguir construyendo... Ahorita vamos a ir al centro... No se preocupen... Lo importante es... Recoger más... Más looking blocks... Para... Para armarme... Vamos a... Vamos a construir... Vamos a construir aquí... ¡Wua! What the fuck? ¿Pero qué hizo el tipo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es porque explotó el centro? ¿Pero qué le pasa a este tipo? Ehm... No se... ¡Oh! Ya se! Tengo una idea... Tengo una idea... Ehm... Tengo madera... Una mesa de plasteo... Eso estará bien... Ahora vamos a hacernos... Un peto de diamante... Ahí está... Peto de diamante... Pero... Me trabo... Peto de diamante... Ahí está... Oh shit... Tengo peto de diamante... Muy bien... ¡Uy! Adiós... Me trabo el justo... Ehhh... ¿El equipo? ¡Uy! ¡أah! ¡Hijo de la gracia! ¡Ah! Que cabros, eh, que cabros! Yo cabro toco... Bueno, poli... Vale, poli... Vale, vale... ¡Uy! ¡Ah, ah! Ven acá No he muerto No he muerto Podría ser el fin del hombre araña Me ahogo Me ahogo Me ahogo Madre mía como he sobrevivido Bueno no importa No importa Última partida de Lucky War Así que una dos y tres Uff Ay no 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 porque es la última partida de Lucky War No no Y Última partida Ahora whoa uh foxiana todo bien, todo bien, todo bien what the... what? whoo... 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 I don't know what the.. ah ayyyy hay un guillard se ve un guillard no? vale ay ese tiene una espada chetadisima wtf vale tengo una idea vale hay un guillard por aqui cerca si es que puedo vale espero lograr matarlo eh escenme suerte ya que es lo difícil nooo efe ay pues tenia una espada rotadisima ok estamos en los juegos del hambre 3,2,1 hola vamos a ver vamos a ver ok tenemos un pantalon de hierro ay se me fue la espada que onda ok vamos a escapar vamos a escapar rápido 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 oh shit vale hace mucho que no juego los juegos del hambre enserio la verdad y pues a ver si tenemos suerte en estos oh shit hay los juegos delitos y diamantes joder uno ah ah peto del maya hay que salir digo hay que huir vale aqui hay mas cofres filetes ah esto f f f f f f f f ok creo que el quiere decirme amigo lo siento hermano pero es que hubieras avisado antes jaja i'm sorry soy muy malito perdon 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 es que tambien en estos juegos he aprendido de que no hay que confiar en a nadie vale no no me alcance no no me importa aqui tenemos a ver ah varias públias fuck shit fuck shit fuck shit creo que vas a morir o creo que voy a morir yo no se vale vale dónde estas no voy a la vida bueno si no la encuentro como quiera hay que que hay que No sé, ok, ya, hay que seguir, no importa, vale, espera, what, me dejó a mí, no, creo que me dejó a mí, es que es raro, desapareció, no, el que estaba cerca de mí, no, sí, ya no hay más pasando por aquí, no, no puedo, aquí no, vale, hay que seguir explorando, oh, shit, por ahí está la base, wow, ya, ok, ya, hay que seguir, esto también, esto ya tengo, oh, shit, what the fuck, oh, cuidado, 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 ok, ok, quién fue el maldito, eh, quién fue el maldito, eh, creo que ya tengo, oh, fuck, cuidado, corre, 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 ah, ok, ok, no hay que dar mano, no hay que dar mano todavía, el mío tiene poder, ok, no hay que dar mano, vale, 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 batalla de flechas, vale, le di, le di, le di, si come, si come al maldito, es porque, es un, está huyendo, está huyendo, está huyendo, no vas a huyendo, ven acá, ok, ya, uh, 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 oh, eh, no, eh, ahora tengo el poder absoluto y me la perdón, eh, ve, ah, oh, shit, ahí viene alguien, ah, oh, 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 corre, 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 ah, oh, shit, esto tiene una espada eso tuvo que doler vale empezamos algo bien matamos a dos personas todavía en todo flamo empezamos en 30 segundos 3, 2, 1 otra vez con poder, en serio ya hay que irnos ok, rápido, rápido rápido corre ahi no tal vez el grupo que estaba matando a dos personas se fue vale, vale, vale ya se quien y el que con ese tipo porque empezamos maldita sea no estas bien pendejo bien pendejo espérate 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 pido paz y bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy espero que les haya gustado el video por favor darle like y suscríbanse que subido casi todos los días un saludo a todos y nos vemos en esta zona pvp en serio nos vemos hasta la próxima bye 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 ahora si estoy loco f f f f un gran f una def una def una def ostia un gran f un gran f tan una p productiva